Eso va a tener que haber una renovación. Y si no es un encargado, eso es algo. Si él tiene las facultades, las cartas credenciales suficientes para seguir encabezando el tema de la auditoría, será ratificado. Y si no, vendrá una propuesta que se ratifique de manera correcta. Me parece que ya es el momento de hacer un tema más formal. No sería ser un encargado, pero ya en su tiempo y en su momento me parece que se tendrían que hacer. Esas propuestas, yo presumo que posiblemente no únicamente sea una sola persona que pudiera ser interesada en el tema de la auditoría. Pero, y si no es así, ya darle formalidad al tema, justamente, que no es necesario un encargado. ¿Pues eso no es necesario que se cambie o no? Yo creo que lo importante es darle la formalidad. O sea, él tiene que ser ratificado. No necesariamente. Habría que ver una serie de propuestas que yo creo que no se nos hará llevar para de ahí analizar quién es la persona con más capacidad, con mucho más experiencia que pueda sacar adelante sus trabajos. Y esa responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme, muy, muy grande, que tiene que tener lo suficiente experiencia y conocimiento para desarrollarlo. No digo que se nos haya ratificado, tampoco digo que no sea una buena propuesta. Me parece que tendríamos que ver un abanico de buenos aspirantes para poder, en todo caso, tomar el abanico de los aspirantes.